El presidente de la Fuerza Aérea del Perú y mejorar el funcionamiento y los servicios que da el aeropuerto principal, la puerta de entrada y salida de nuestro país, que es el aeropuerto Jorge Chávez, es una prioridad de nuestro gobierno. Con ello logramos mejorar la competitividad del país, logramos la eficiencia que requerimos en muchas acciones logísticas. Podemos tener la posibilidad de que sigan llegando cada año un porcentaje mayor de turistas que las que tuvimos el año anterior. Para ello es que el mes pasado les entregamos las instalaciones al concesionario para que puedan hacer las inversiones para construir la nueva pista, que como vemos está a continuación de la actual. Se puede ver durante lo que dura esta pequeña ceremonia cómo ingresan permanentemente aviones. Ingresan y salen los aviones y usan la única pista de aterrizaje que se tiene. Para la regla a esta pista, a continuación se va a construir la nueva pista de aterrizaje y en medio de las dos se va a construir el nuevo terminal. Para ello va a tomar unos tres, cuatro años, quizás menos, espero yo. Sin embargo, en ese proceso requerimos darle facilidades para que pueda construir y pueda hacer esas inversiones. Por eso es que el Ministerio de Transportes ha coordinado con la Fuerza Aérea a través del Ministerio de Defensa para un terreno que tiene aquí colindante que son de 4.000, 44.400 metros cuadrados, es decir, más de 4 hectáreas pueda darle para el uso operativo del agua. Ahí van a poder usarlo para precisamente mejorar el servicio porque actualmente uno de los principales problemas que tiene el aeropuerto Jorge Chávez es que no tiene espacio para poder colocar los aviones mientras que llegan y salen y despegan. Ese espacio lo está dando la Fuerza Aérea del Perú, siempre comprometido con el desarrollo de nuestro país a través del Ministerio de Transportes. Ahí está el convenio correspondiente. Desde hoy ya puede disponer de esos terrenos el concesionario para hacer mucho más eficiente su servicio. Eso mejora el trabajo de todos y esperemos que también con esas facilidades y el esfuerzo que hace la Fuerza Aérea, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transportes, sea recíproco de parte del concesionario para ajustar los tiempos de cronograma y tener lo más pronto posible la construcción de la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez como también el nuevo terminal. Todos vamos a coayudar para que se logre ese objetivo y estoy seguro que en los próximos años veremos aquí un intenso trabajo para lograr esa meta que todos le estamos esperando. Muchas gracias. Finalmente, se realizará la fotografía oficial. Muy bien, tal como lo indicó el Presidente de la República, Martín Vizcarra, el área en calidad de préstamo es de 44.603 metros cuadrados colindante al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y esto se da en el marco del proyecto de ampliación del terminal aéreo. Como hemos observado, ya... La ceremonia ha concluido. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones hizo entrega de este terreno que podrá ser utilizado a partir del primer trimestre del año 2019. Gobierno del Perú. El Perú primero.